Vengo ya con la morrida, de un caso que sucedió Adelfino que panchaste lo mató Adelfino que panchaste lo mató Le dieron la buena noche Pero con más tarde nos dimos Aquí está el calor de lo que con él venimos Aquí está el calor de lo que con él venimos Entonces dice que debí no Música 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 Música